¡Familia! ¡Feliz Pasco de Resurrección, amigo! ¡Qué bueno estar aquí! ¡Familia, sean todos bienvenidos a esta, su casita, Academia de Padres! Y por supuesto, ¿verdad? En nuestra casa matriz, ¿verdad? Televida, el canal católico de la familia. Pues hoy, como cada semana, tenemos un programa dedicado para todos ustedes. Y de manera especial porque estamos celebrando la resurrección de Cristo, Francis. ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Mucha alegría! ¡Cuánto entusiasmo ha habido en estos dos, tres días en los cuales hemos iniciado la Pascua de Resurrección! Y que este programa va a tratar de manera especial con el súper queridísimo amigo diácono Juan González, que está con nosotros. Vamos a hablar amplio, largo y tendido de todo este tiempo pascual. Qué elementos nuevos, qué elementos podemos introducir en familia para que la Pascua sea un tiempo feliz, como nos plantea nuestra madre Iglesia Católica. De todo eso vamos a hablar, de todas cuantas cosas acontecieron los días pasados del trigo pascual, que en su parroquia estoy seguro que usted lo vivió a plenitud, como lo vivió mi amiga Denise en su comunidad parroquial. ¡Mucho trabajo! Yo espero que tú hayas traído imágenes del altar que preparaste junto a tu equipo. ¡Ay Dios mío! Es un monumento especial, especialísimo. Bueno, yo quiero que ustedes lo vean, señores, dejo el forro ahí ese muchacho, pero eso quedó hermoso. Y a ustedes abriremos nuestras líneas en el 809-685-4100 para que nos cuenten cómo pasaron la Pascua en sus comunidades, qué actividad especial hicieron en familia, cómo vivieron esos días y cómo dijo el niño invitado de la semana pasada y las habichuelas con dulces que hicieron en la casa. ¿Qué trajeron habichuelas para nosotros? Él vive, señoras y señores, él vive. Y así se llamó el concierto maravilloso que tuvimos de celebración pascual. Miren ustedes ahí algunas imágenes de lo que aconteció aquí en Televida el pasado domingo, donde tuvimos un resumen maravilloso. Aquí está esta primera parte. Mira a Joche ahí. Míralo ahí, exactamente. El padre Kennedy y los demás hicieron todo un resumen de lo acontecido ahí, rapidito, rapidito. Y luego fuimos teniendo todas nuestras artistas, ahí está el Coro Luz Vida y tantos amigos que estuvieron con nosotros. Míralo ahí, los amigos de Renovados DC, que estuvieron también presentes ahí de blanco. Míralo ahí. ¡Ay, el más carimático! Míralo ahí, mi amigo Jorge. El abrazo para ti, hermano, allá donde quiera que te encuentres. Fue una fiesta. A esta le encanta nuestro productor, esta artista católica le encanta. Sí, señor. Así que este concierto que como cada año ya se está convirtiendo en una tradición, Rafael, una tradición de la Pascua de Resurrección dos años consecutivos y vamos a mantenerlo con Dios delante porque impregna una alegría pascual muy, muy interesante. Recuerdo que el año pasado estuvo... ...combinado a un premio Garazón, es especial. Esperemos que este año también... Claro, claro. ...que podremos algo. Es así, es así. Hay que decir también que el del año pasado fue prácticamente la despedida de Arturo, de Arturito, nuestro querido amigo, que tuvo esa fiesta de Pascua. Y estuvo también nuestro querido representante del merengue, el caballo mayor, que fue la oportunidad que tuvimos en este... Exactamente. ...de poder compartir con él. Fue la última televisión que hizo, ¿eh? Así es, así es, en el último actividad pública de este estilo en el cual cantó y nosotros pudimos tener el honor de tenerlo en casa y cantar para Dios. Y fue hermoso, fue hermoso. Sí, 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 sí. Tenemos que convencer al padre que viene, para que lo hagamos en un estadio grande. Bueno, bueno, vamos a... ...mantariz y el diácono Juan también, vamos a ponerlo a que dialogue. Bueno, señores, aquí inicia Academia de Padres después del contenido de... ...de, bueno, Noti Vida que tuvo con nosotros hace un ratito en vivo, compartiendo, y igual nosotros acá en vivo, llevándoles incidencias de todos estos días de Semana Santa, Pascua, Resurrección, y cuántas cosas lindas tiene nuestra iglesia para proponernos en este tiempo. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Esperamos sus llamadas, sus contactos, sus mensajes en redes sociales también. Así es. Dejemos su mensaje, como siempre. Por cierto, vi ahorita, estaba viendo el Instagram de Televida, ahí está el spot de Academia de Padres, muy bien, por los amigos Martares y demás por ahí que están activos en nuestras redes sociales, búsquenos en el canal de YouTube de Televida, ahí estamos, los programas anteriores de Academia, todos están ahí, usted lo puede seguir igualmente en nuestro Instagram. Así es, Academia de Padres TV en Instagram, y por supuesto, como dijo mi amigo Franklin en YouTube. Señoras y señores, ya vamos a una pausita porque debemos aprovechar al máximo este programa, así que no. Pero ya, ya lo anunciamos, señor productor. Ya, el superdiácono querido Juan González está con nosotros y va a compartir su experiencia, cómo vivió él y su parroquia estos días de fiestas, y también nos introduce a la Pascua, cómo vivir la Pascua en familia, esta Pascua, estos 50 días de fiestas que vamos a tener. Así es, no se muevan que ya comienza Academia de Padres. Gracias familia, estamos aquí en la Academia de Padres, su casita. Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Recuerden, Franklin, nuestro teléfono, 809-685-4100. Ahí nos va a llamar, nos va a saludar, nos va a felicitar, ¿verdad? Porque estamos de resurrección, y cómo no, nos va a comentar qué hubo en su parroquia, cómo la pasaron en familia, qué hicieron estos días. Nos encantaría escucharles. Así que aprovechemos este momentito, y también, ¿por qué no, aprovechar a nuestro diácono a escucharlo y hasta hacerle una preguntita a él, ¿verdad, Franklin? Claro, claro que sí, aprovechele que le tenemos aquí en vivo a esta hora a nuestro queridísimo amigo, como lo presentábamos al principio, el diácono Juan González, de la parroquia Nuestra Señora de la Fe y de la Iglesia en sentido general. Muy querido por todos nosotros, ya ha estado antes con nosotros aquí en el programa, y estoy seguro que esta va a ser una ocasión muy, muy interesante y que nos va a nutrir con su sabiduría. Juan, además, es el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Diáconos, que es un órgano de la Conferencia del Espíritu Pado Dominicano, y acompaña a los diáconos a nivel nacional. Juan, bienvenido a Academia de Padres, qué gusto nos dar. Gracias, gracias. Un placer siempre poder compartir con ustedes, siempre los veo, ustedes son una pareja de buena química, este es un programa verdaderamente familiar, así que los felicito y para mí es un honor estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Y cuéntanos nuestros hermanos diáconos, ¿cómo están a nivel nacional? ¿Cuáles son sus oficios ahora? Bueno, tú sabes que después de la pandemia, pues, que nos golpeó a todos y el diáconado no es la excepción, pero hay un relanzamiento, un retomar a las actividades y hay mucho entusiasmo y ya se están haciendo, nos quedan las actividades virtuales que hemos estado haciendo siempre, pero también muchas actividades a nivel nacional. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, el tema obligado a tratar en este tiempo, Juan, la Pascua, hemos iniciado esta fiesta hermosa de la Pascua, todo un caminar de cuaresma, nos encontramos con Semana Santa y luego con esta erupción de alegría. Cuéntanos cómo pasar desde este tiempo de preparación, de hacer camino para encontrarnos ahora con la Pascua y cómo meternos a esta festividad que la iglesia nos propone con tanta alegría. La razón de ser de la cuaresma, pues, es preparar la Pascua. O sea, que la fiesta importante es la resurrección de nuestro Señor. Décadas atrás uno se quejaba porque la feligresía vivía con mucho entusiasmo, con mucha devoción y recogimiento, como debe ser, la cuaresma. Y luego, cuando llegaba la Pascua, fue como que la gente cogía vacaciones y ya pasó el tiempo fuerte, pasó la restricción, pero no con la formación que se está dando. Ustedes saben grandemente a todos los niveles de la iglesia, hay mucha formación, cada vez los laicos están mejor preparados y entonces ya, pues, se sabe que la verdadera finalidad de la preparación cuaresmal, pues, es celebrar ese gran acontecimiento que Jesús, nuestra Pascua, ha resucitado. Entonces, comienza desde el mismo sábado con la vigilia pascual, pues, comienza un río de entusiasmo que no para hasta Pentecostés. Y en eso estamos, pues, como ustedes bien comentaban en la introducción, esta semana que tiene, que hay que resaltar, que la semana, la primera semana de Pascua se llama Semana en Alvis, en latín, y que aquí en español se dice Octava de Pascua. Octava son ocho días. Todas las fiestas importantes de la iglesia, las principales, principalmente Navidad y Pascua, son tan importantes, tan grandes, que no se celebra de un solo día, sino que tienen varias celebraciones. La Pascua comenzamos con la vigilia, sigue con el día de la resurrección, que es el domingo, que no es la misma, entonces sigue durante ocho días. Ustedes saben, como dicen las normas litúrgicas, se celebran los ocho días como si fuera un único día, el mismo día. Por eso, si usted va a misa todos estos días que debe ir, verá que cantamos gloria todos los días, como el domingo. Como el domingo. Verdad, porque es una celebración de ocho días que termina el próximo domingo, que es el segundo domingo de Pascua, pero que se prolonga esa octava. Entonces, los días se llaman, no se llaman lunes ni martes, sino lunes de la octava, martes de la octava de Pascua, miércoles, y así estamos durante estos ocho días y después todas las siete semanas que conforman el tiempo pascual hasta desembocar en la gran fiesta del Espíritu Santo, que es Pentecostés. Hay que decir también que el domingo próximo es la fiesta de la Divina Misericordia, que también es una fiesta que después de San Juan Pablo II, pues ha tenido mucho auge, mucho real. Y aquí en nuestro país es una gran fiesta en diferentes parroquias y lugares, principalmente en Mano Guayabo, pero también tenemos otras parroquias que llevan esa devoción, esa advocación. Siempre el segundo domingo de Pascua. Así es, siempre el segundo domingo de Pascua, pues es esta fiesta de la Divina Misericordia. Entonces, hay toda esa dinámica, pero yo quiero comentarles que me he sentido muy gratamente impresionado con lo que ha pasado en la iglesia. Ustedes que están en los medios de comunicación saben que todo lo que uno hablaba en estos días, pues dicen que luego que después de la pandemia que la gente se iba a tirar a la calle, que había muchos vacacionistas, muchos viajeros, que la gente estaba ansiosa de verse en libertad. De poder salir, descansar esos días fuera de casa. Y los organismos de socorro principalmente, los organismos del gobierno, pues se prepararon porque iba a haber una avalancha de gente en la calle. Pues yo quiero decirles que la agradable sorpresa de que eso mismo, yo no sé lo que pasó en las playas, porque casi ni noticias veo, ¿verdad? Pero en la iglesia, todas las parroquias que yo he tenido acceso, comunicación, que me han llegado videos, informaciones por las redes, comentarios de los hermanos sacerdotes y diáconos, es que ha habido una avalancha de celebraciones. Yo tuve la experiencia... Hubo presencia en las comunidades, o sea, no solo fue para la calle, para la playa también. En las comunidades de fe también, la semana completa. Yo tuve la ocasión de ver en el Viacrucis, en mi parroquia, comenzamos, había un grupo considerable de personas, pero cuando vamos a mitad del Viacrucis, que yo miro hacia atrás, veo este río de gente que se ha unido, y gente que en la casa, según pasábamos, se unían al Viacrucis. Esa es la experiencia. Y tuve esa misma impresión que ha tenido Juan con respecto a estos días de presentación y de preparación y de participación en las actividades. Miren, la Semana Santa podríamos dividirlas en dos partes. Los primeros tres días, de lunes a miércoles, son como los días más suaves de la Semana Santa, porque la fiesta grande comienza el jueves por la tarde con el triduo pascual. Y las comunidades también se están preparando con toda la formación que se va a ver en estos días. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que este año, ya viene de algunos años, pero este año hubo, como les digo, un relanzamiento, de que de lunes a miércoles, en muchas de las parroquias que yo tengo contacto e información, hubo retiros. Sí, de hecho aquí en Televida y en los medios de comunicación de la arquidiócesis tuvimos retiros los tres días. Exacto. Esos retiros tuvieron una asistencia masiva, una gran participación. Entonces, el triduo fue también una asistencia desbordante. Yo estoy asombrado, parroquias como, no voy a hablar solo de la mía, parroquia Cristo Rey, de Salesiana como tú, Franklin, el padre Cordero. Santana, el padre Irán, Carlos Patiño, ahí están todos ahí. Me llegaron unos videos de la participación masiva. Tuvieron que hacer, un templo grande, tuvieron que hacer la vigilia afuera, en una cancha grande que ellos tienen, mucha, mucha, mucha gente. Y así te puedo mencionar la Divina Providencia, todas las parroquias de aquí cercanas a mí, que estoy en Nuestra Señora de la Fe, y la de nuestra también. En la nuestra, la vigilia, había gente dentro y gente fuera. Entonces, fue apoteósico la participación. Vi también, Juan, en la Pascua Juvenil, en muchas parroquias, muchos jóvenes participaron. Y no termina la Pascua Juvenil todavía. Los jóvenes del distrito, el próximo domingo, tienen una gran concentración. Sí, es cierto, es cierto. Pero, en mi parroquia, que es muy fuerte la estructura de Pastoral Juvenil, porque mi párroco, Benito Alvarado Herrera, para diferenciarlo de Benito Alvarado Belén, el diácono, mi compañero, hermano de promoción, pues el padre Benito Alvarado Herrera es el vicario episcopal de Pastoral Juvenil, quiere decir, el responsable para toda la arquidiócesis. Entonces, en mi parroquia, los jóvenes tienen mucho entusiasmo. Hubo muchas actividades, hay muchos. Y eso fue también la Pascua Juvenil. En todas las parroquias que yo he visto también la Pascua Juvenil, mucha, mucha participación. O sea que, esta Semana Santa, y lo que ya ha comenzado de la Pascua, realmente en nuestra iglesia ha sido un resurgir. Tenemos que darle muchas gracias a Dios. Es una buena noticia de que la gente está buscando de Dios, retomando la fe y viviendo su fe sobre todo. Qué bueno, qué bueno, qué alegría. ¿Cómo explicamos entonces esta parte a los más pequeños? Tenemos una Pascua Juvenil, tenemos una familia que se ha integrado, pero ¿cómo explicamos entonces esta parte que sigue a los más pequeños, esta fiesta que continúa, que se prolonga unos días más, para que también ellos sean parte de toda esta comunidad que está haciendo esta celebración? Así es, interesante tu participación, Denise. Fíjense, la Pascua, como tiempo litúrgico que les decía, tiene también sus signos característicos, y que es bueno que los vivamos y que en el hogar nos integremos. Así como durante Cuaresma, Franklin mencionó ahorita el Viacruz, durante Cuaresma todos los viernes hacíamos Viacruz, salíamos por las calles con la cruz como signo, y con esos cantos de dolor y de tristeza, ¿verdad? Pues la Pascua también tiene su procesión, también tiene su caminata, y en vez de Viacruzi, que significa vía de la cruz, pues se llama Vialusis, que significa vía de la luz. Entonces, con el Sirio Pascual, que es la imagen de Cristo, el Sirio Pascual, la luz encendida representa a Cristo, con el Sirio de la parroquia o con una réplica, salimos también por las calles y visitamos los hogares. En mi parroquia, pues acostumbramos a ir por varios hogares de los sectores, llevando el Sirio Pascual para tener el rezo del Viacruz, que es más alegre, que es más afectivo, invocando la resurrección, y es un bonito signo para la familia. Justamente ahí en esa parte del Viacruz, que es una interesantísima propuesta para seguir desjustando, ¿verdad?, este tiempo pascual, la liturgia de la luz que nos plantea, y justamente estábamos viendo imágenes acá ahora, del momento en la catedral, cuando se estaba en ese momento del lucernario. Así es. Cuéntanos, esa parte del lucernario tan interesante, que a plena oscuridad y esta luz, este Sirio que va transitando, que va iluminando nuestra vida, ese momento del lucernario, ¿qué sacar para nuestra vida, para nuestra cotidianidad? Ustedes saben que el centro de la fiesta es la resurrección de Jesucristo. Jesucristo resucitó en algún momento de la madrugada. Como no había nadie, no hubo testigo, no se sabe si fue a la dos y pico, a la un y pico, a la tres, a la cinco. Porque cuando María Magdalena llegó, ya había pasado. Sí, y Magdalena llegó, dice el Evangelio, todavía oscuro, llegó a la tumba. Sí. Y ya Jesús no estaba. Entonces, de ahí se ha sacado todo este simbolismo, porque, ¿qué trata la iglesia? ¿Qué trata la liturgia? De todas estas cosas sagradas y difíciles de ver físicamente, pues los representa con símbolos. ¿Ok? Entonces, la oscuridad representa el pecado, representa la parte que no queremos ver de nuestra vida, de nuestra conducta. Y así eso pasa con la noche. Entonces, Jesús es la luz que viene a iluminar nuestra oscuridad, que viene a librarnos del pecado. Entonces, lo primero que hacemos en la Vigilia Pascual, la primera parte, que son cuatro partes que tiene la Vigilia Pascual, la primera parte es encender ese fuego nuevo. En la antigüedad, se encendía con pedernal. Un pedernal es una piedra, de estas que sacan chispas. Sí. Con piedra chispa, que eran expertos porque no existían los fósforos, pues de ahí se sacaba un fuego nuevo para representar la vida nueva en Cristo resucitado. Se prende la hoguera y de ahí se enciende el sirio con el cual vamos procesionando hacia la iglesia. La iglesia está oscura porque no tiene a Cristo, porque está en pecado, ¿verdad? Entonces, vamos llegando a la iglesia con el sirio y las personas toman, los peligreses toman un poco de luz de ese sirio que representa a Cristo. Y cada uno va encendiendo su vela y entonces el templo se ilumina, porque tantas personas, cada uno con una vela, es como si hubiera luz normal. Esa es la significación y por eso la oscuridad de esa primera parte. Entonces, Cristo es la luz que al resucitar viene a iluminarnos, viene a inaugurar una nueva vida para nosotros. Y entonces, todo ese simbolismo está reflejado en el sirio pascual, que se usa durante todo el año. Durante toda la Pascua, pues el sirio tiene un lugar especial en el previsterio, que es la parte central de la iglesia. Pero luego, durante el resto de año, se usa en el bautismo, también se usa en los funerales. Entonces, el sirio, y por eso también hay otros sirios siempre en las celebraciones litúrgicas. Hay una actividad que en algunas parroquias con un sirio un poco más pequeño, ese sirio lo van llevando casa por casa. Exacto. Y es una actividad bonita también que dentro de este tiempo de Pascua, es muy interesante, ¿no? El cómo esa luz va de casa en casa, ese sirio va acompañando a la realidad familiar. Y es muy bonito, muy interesante. Y si ustedes buscan la guía del plan, el plan que la iglesia nos presenta cada mes, pues ahí está esa celebración. Perfecto. De visita por los hogares con la luz, que es una especie de lo que yo decía ahorita, de vía luz. Correcto. Que la vía luz puede ser por las calles caminando, pero también puede ser visitando los hogares. Y es un signo bonito, principalmente para los niños, la alegría de que vienen con el sirio, vienen de la iglesia, y entonces el niño se va involucrando y entonces va participando también de la liturgia de la iglesia. Qué interesante, qué interesante. Bueno, aquí en esta academia vienen profesores que son maravillosos. ¿Y cuántas cosas uno aprende, Denise? Así es, así es. Y más poder vivir los procesos. Concluimos esta parte, ¿cómo debemos de vivir ahora? Que sería una pregunta, ¿verdad? ¿Qué nos propone la iglesia a vivir ahora en familia luego de celebrar la resurrección, luego de estos ocho días? ¿Cómo aplicamos esto en nuestro día, en nuestro diario vivir? Ahora vamos a una pausa, diácono, pero al regreso vamos a responder esta pregunta. Y esperamos su llamada también aquí al 809-685-4100 para que nos comparta qué pasó en tu parroquia en estos días de fiesta. Venga, te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por quedarse con nosotros. Estamos en Academia de Padres y quedamos con una preguntita al aire. ¿Qué nos propone la iglesia? ¿Cómo debemos de vivir en la familia luego de haber estado en la resurrección, de haber celebrado estos días? ¿Qué vamos a seguir haciendo entonces lo que queda del año, verdad? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cuáles son los propósitos, los valores después que Cristo resucitó? Bueno, Cristo es nuestra Pascua y ha resucitado. Ese es, como decía yo, el motivo de todo el tiempo que venimos preparándonos. Entonces, la resurrección de Cristo se puede vivir de diferentes maneras. Lo primero es con la alegría. No podemos, si tenemos a un Cristo resucitado, tenemos que ser así como ustedes en este programa, ¿verdad? También en la familia. Alegría por todos lados, celebraciones, las comidas en familia, las oraciones y sobre todo, ir participando de todo lo que la iglesia nos propone. Son siete semanas en las cuales cada domingo, con su nombre de Domingo de Pascua, pues hay elementos especiales para reflexionar que tienen su aplicación también en la familia. Es cuestión de seguirlo. Los signos más interesantes es el que ya mencionamos, el de la visita del sirio, pero también el vialusis en los hogares también. En los sectores también se hacen actividades en familia. La parroquia, la mayoría ya, por lo menos aquí en nuestro país, están organizadas por sectores. Entonces, no es solo en el centro parroquial, porque también ahora tenemos una iglesia en salida, que sale del templo, va a los sectores, va a los hogares. Y ahí vivimos, pues, nuestra fe en pequeño. La cosa grande que hacemos el domingo en la parroquia, pues entonces, en pequeño, durante la semana, la vivimos en varias familias en el sector que se reúnen, pero también en la casa. y en el sector se reúnen separadamente también, muchos de ellos, se reúnen los padres por un lado, los niños por otro lado, los jóvenes separadamente, y hay mucha, mucha dinámica que no les puedo ahora dar todos los... Todos los detalles. Todos los detalles, pero sí, pues la iglesia, una parroquia más que otra, están organizadas en ese sentido, y la familia tiene todo un abanico de celebraciones para disfrutar que Cristo, nuestra Pascua, está resucitado, que está vivo con nosotros, que por eso los colores, el color blanco de la alegría, las flores, los adornos, no solo en nuestros templos, también en todas las estructuras de la iglesia, pues son muchas las oportunidades que tenemos en este tiempo de Pascua para disfrutar la liturgia de la iglesia. Pues Juan, otro detalle también que es muy significativo en este tiempo es la presencia del Papa en las diferentes celebraciones litúrgicas, que igual como lo tenemos en la parroquia, el Papa, allí en el Vaticano, va teniendo también estos momentos. Y entonces también, tú sabes qué pasa, Franklin, que esta generación tenemos la suerte de que por los medios de comunicación podemos en vivo, en directo, estar en nuestra casa y viendo lo que celebra el Papa y celebra la iglesia universal. Entonces eso nos hace más ser único, uno, la unidad de la iglesia, recuerden que la iglesia tiene su característica, que es una, santa, católica y apostólica. La unicidad es el término que quería usar de la iglesia, está representada en la figura del Papa y el Estado del Vaticano. Y ahora mismo, por las redes sociales y los medios de comunicación, aquí mismo en Televida, pues estamos conectados siempre viendo todas las actividades que hace el Papa, que a pesar de su edad, y que ha tenido algunos problemitas, su salud, su salud, se esfuerza mucho y tiene unas celebraciones muy significativas y unos mensajes por Twitter, por Instagram, por todas las redes. Incluso el día Jueves Santo tuvo nueva vez en una cárcel celebrando con personal interno que están allí y fue muy significativo. Luego, las actividades y el domingo, ya el domingo sobre el mediodía, que nos deja la bendición Urbi et Urbi. Interesantísimo momento, como que le da ese toque especial a todas las celebraciones que hemos tenido. Esa expresión de Urbi et Norbe significa a la ciudad y al mundo. Y al mundo. O sea, saben que el Papa es el obispo de Roma y él se siente responsable de aquella comunidad y por eso se refiere a la ciudad. Pero también, como Papa es responsable de la Iglesia Universal, al Orbe también, pues, llega esa bendición y es muy esperada. Este año de por sí más especial, pues, vivimos el año pasado una pandemia, el Papa solo en la mayoría de las actividades y los medios de comunicación fue que pudieron hacerse eco de su bendición, de verle y ver también disfrutar estas ceremonias. Y recuerdo que lo que pude seguir también tuvo muy presente en el momento de la bendición el tema Ucrania-Rusia que oró muchísimo el Papa e incluso le dedicó un tiempo más largo que lo normal cuando dialoga sobre algún tema. Y usted sabe que nosotros los latinoamericanos tenemos mucha más sintonía con este Papa porque tiene la misma sangre nuestra, es latinoamericano, tiene nuestra forma de ser y entonces antes pues estos Papas que eran muy circunpectos, estos europeos muy recogidos, pero Francisco es otra fragancia y entonces Francisco le llega mucho, tiene mucha popularidad aparte de su jerarquía pues religiosa, también entre toda la gente aunque no sea religiosa, es una gran bendición, es el Papa que la Iglesia y el mundo necesitaba para este tiempo, para este inicio del siglo XXI, es una gran bendición, tenemos que darle gracias a Dios y orar mucho por su salud para que el Señor no lo conserve mucho tiempo. Eso es así, bueno Juan, llegamos a la parte final, antes de irnos, vamos a una pausita ahora, y al regreso ya entonces recogemos todo este contenido, vamos a hacer esa pequeñísima pausa, retornamos aquí en unos minutos, venga, que bueno. y ya sí llegamos familia a la parte final de nuestro programa, pero no podemos despedirnos sin recoger, verdad, las cosas puntuales que la familia, que toda la feligresía que nos está viendo debe de tomar presente para esta Pascua, algo que usted destacó en todo el programa es la alegría, vivir en alegría este proceso. Así es. ¿Algo más? Sí, bueno, no solo la alegría, sino también imitar a Cristo, sabemos que Cristo al resucitar nos da nueva vida y también nosotros tenemos que ser como Él y tenemos que vivir como Él y más en la familia y tenemos que siempre estar alegres con Jesucristo. Qué bueno, qué bueno. Con esta, bueno, agradecer enormemente a Juan, a la parroquia Nuestra Señora de la Fe para habernos prestado a su queridísimo diácono, a su familia también, a los cuales enviamos un cariñoso saludo y bueno, aprovechar para dejar lo que nos deje Juan a la bendición, esta bendición que, vámonos, encamina también a vivir estos momentos especiales de Pascua. Vamos a bajar un poquito la musiquita, ¿verdad? Vamos a orar por todas las familias, especialmente por las familias que están en dificultades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado Dios que nos regalaste a tu Hijo resucitado para nuestra salvación. Queremos encomendarte a todas las familias, no solo de nuestro país, sino del mundo, especialmente las que puedan estar atravesando por algún tipo de dificultad, de salud, económica, migración, cualquier índole, para que tú pues vengas a bendecirlos, a darle fuerza, a ayudarlos, a abrirles los caminos para que puedan solucionar cualquier situación. Y a nosotros que estamos desbordantes de alegría por esta Pascua de Jesucristo, pues ayúdanos a celebrarla aquí en la tierra y continuarla luego allá en el cielo. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sus hogares, sus seres queridos y les acompañe siempre. Amén. Hasta la próxima. Gracias, Juan. Un gusto. Gracias, Juan. 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 Gracias, Juan.